¿Qué es la crisis económica mundial? La crisis mundial no nos logró meter goles. Al revés, hemos anotado muchos goles gracias al buen esfuerzo de este gobierno. Enfoquémonos primero en el empleo. En mi administración, casi 60 mil personas encontraron trabajo, nada más en este año. De hecho, en los últimos tres meses, 256 personas diariamente encontraron trabajo. Además, el informe de desempleo nos indica que muchas más mujeres encontraron trabajo, una tendencia que históricamente no se había podido revertir. Además, logramos desacelerar la subida de los precios de una manera que somos envidia de los países desarrollados del mundo. Tenemos menor inflación que la mayoría de los países de la OCDE, incluyendo los Estados Unidos. Aquí el arroz ya empezó a bajar, el pollo, el aceite, la papa y la cebolla, entre otros. Ustedes notan el cambio lentamente, pero acuérdense que en agosto del año pasado la inflación estaba en 12.13%. Y hoy esa cifra es solo del 4.42%, una tercera parte casi. Le dimos vuelta al desempeño macroeconómico. Tenemos seis meses de estar creciendo continuamente. De hecho, volviendo a la OCDE, somos el tercer país de esos casi 40 países con el mayor crecimiento esperado para el 2023. Para seguir por este camino, tenemos que trabajar aún más. Tenemos que exportar más, generar más inversión, traer al sector privado a esta ecuación. Por otra parte, la deuda pública ya está por debajo del 60% de la producción nacional. Entre otras cosas, eso elimina la restricción de compensarle la inflación a los funcionarios públicos en sus salarios. El tipo de cambio también bajó. Esto es un alivio para las 500.000 familias y las empresas que tienen deudas en dólares. La reducción del tipo de cambio es claramente explicable. Hay más dólares en el país, están viniendo más turistas, las empresas internacionales confían en Costa Rica, la economía creció y también las exportaciones que crecieron un 10.3% en el último año. Recuerden ustedes, por ejemplo, la polémica que se dio con las reservas monetarias internacionales en poder del Banco Central y cuando el tipo de cambio se estaba yendo a 700 pesos. Bueno, ya recuperamos esas reservas que alguna gente dijo se habían dilapidado por administraciones anteriores. Ya colocamos los aerobonos, 1.500 millones de dólares en el mercado extranjero. ¿Y qué nos permite eso? No tener que estrujarlo a usted y a las empresas nacionales en el mercado financiero local. Imagínese cuánto hubieran subido las tasas de interés si no hubiéramos podido salir a conseguir esos dineros en el extranjero. De hecho, las tasas están bajando y seguirán bajando. Tengo ese optimismo. Seguimos por el camino de reducir el gasto público por intereses, bajar aún más la deuda e invertir más en infraestructura pública. En resumen, nuestra economía se está recuperando y además está creciendo. De hecho, hemos logrado los indicadores de desempeño que acordamos con el FMI mucho antes de las fechas en que ellos se vencían. Pero lo que me llena de alegría en el corazón es que el desempleo está bajando. Puedo garantizarles que seguiremos trabajando sin descanso alguno para que más costarricenses consigan trabajo y puedan vivir la vida digna y próspera que todos merecemos en este país. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Costa Rica tiene como firme propósito que la próxima generación crezca en un país mejor. Buenas noches. 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 Gracias.